Música Aquí está una lluvia de amor loco de carnaval para ti, para aprender y jugar Aquí está una lluvia de amor loco de carnaval para ti, para aprender y jugar Aquí está una lluvia de amor loco de carnaval para ti, para aprender y jugar Música 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 Hola, ¿cuántos años es en la Murga? 9 9 años ¿Y qué tal te lo pasas aquí con todos los compañeros? Creo que te están chillando Bien, bien Me llaman el Fuente Agua, así que bien ¿Por qué te están diciendo abuelo? Vamos a ver Porque soy abuelo Lleva muchos años, ¿no? El de Murguero No, de Murguero chú Muchos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo empecé en el año 74 Ay, madre Más años que yo de vida Pasamos por aquí Hola Cuatro Cuatro años ¿Y cómo se lleva esto de ser Murguero? Bien, ¿no? Es un poquito estresante Como ya estamos todos los días Pero bueno, se lleva bien ¿Y cuando estás en el escenario Y ves a todo el mundo que les está animando Porque sé que tienen bastante Bastante gente que los anima ¿Qué se siente? Nada, ves que, ¿sabes? Que la gente está ahí Que ves que te quieren Y que vea que año Otros años siguen ahí Sus fallares Están en sus canciones Claro, estás a calle Y después ya Te da más fuerza En el escenario Están por nosotros Sí Pasamos por aquí A ver, el chico que es tímido Que no mira las cámaras Pero mira a mí No miras la cámara ¿Cuántos años llevas ¿Cuántos años llevas? Con este seis Seis años ¿Cómo se llevas? Bien ¿Y tú? ¿Y tú qué opinas Sobre los canadales en la calle Que no los quieren quitar? Quizás no Los trasladran Si acá Pero dictadura Dictadura no cree No lo creen No, yo espero que no Por lo menos Si no, como les decía A tus compañeros Que me llamen Que yo bajo con ustedes abajo Y hacemos nosotros Nosotras más Eso esperamos ¿Y cómo te llaman? Más Ah, sí Y eso de A ver, carnavales Novia ¿Lo llevas mal? Lo llevas bien ¿Lo llevas bien? Lisionado Ah, bueno Eso es bueno Que te apoyes Porque si no Esto es difícil Pues así Nos despedimos Con los diablos locos